La defensa Va a ser lo mismo pero 4 contra 4 contigo Va, va Va libre, es libre, es libre Va, Juan, cójela Va, va Va, va Va libre, es libre Va, Juan, cójela Va, va Va, va Venga Venga Va, va Venga 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 Vale, bien Digue Apercate a la Apo Venga Vale, bien Yes Numero Pongé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Listo! ¡Rusa! ¡Mierda! ¿Vale? ¡Vale! ¡No perdáis! ¡No perdáis! ¡No perdáis! ¡No perdáis! ¡Mierda! ¡Libre Miguel! ¡Libre Miguel! ¡Libre Miguel! ¡Libre Miguel!